La actividad del día de hoy va a ser lateralidad y motricidad fina. Hoy yo voy a trabajar con estos gises, pero ustedes pueden hacerlo con crayolas, con acuarela, con lápices de colores y vamos a empezar. Vamos a hacer trazos de izquierda a derecha. Observen cómo tome mi gis. Izquierda a derecha. Izquierda a derecha. Izquierda a derecha. Ahora vamos a trazar de arriba a abajo. De arriba a abajo. Y así continúen hasta lograr un dibujo parecido al mío. Chicos de Kinder 2, hoy vamos a cortar papel. Bien, yo ya les tengo preparados unos trazos con espirales y en tiras de papel con líneas quebradas. Vamos a tomar nuestra espiral y despacio vamos a ir cortando sobre la línea negra, sin prisa. Así continuamos cortando toda la espiral. Y cuando cortemos nuestra línea quebrada vamos a poder hacer nuestra corona y la pegamos con pegamento. Listo, chicos. Chicos de Kinder 3, hoy vamos a trabajar en el trazo del sonido V y V. En nuestro cuaderno de español vamos a trazar V. Ahora vamos con el sonido V. V. Boca. Vamos a trazar V. V. La siguiente actividad del día de hoy va a ser investigar. ¿Recuerdan que hemos estado hablando en el ambiente de los delfines y de los elefantes? ¿Qué recuerdan del delfín? Que tiene un melón o sonar en la frente, que es por donde emites sonidos. ¿Y qué recuerdan del elefante? Que tiene cuernos de marfil. Entonces, chicos, ustedes sigan investigando con papá y mamá en internet para que sigan conociendo más acerca de ellos, en dónde viven, qué comen, cómo se comportan. Y cuando terminen, que les impriman un dibujo de cada uno para que ustedes los coloreen. Chicos de Kinder 3, van a escribir en su cuaderno la palabra delfín y la palabra elefante y van a mencionar, escribiendo, las partes de cada uno. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Adiós. Adiós.